Muy buenas tardes queridos amigos de PracticaTest.cl Espero que se encuentren todos muy pero muy bien El día de hoy no tengo a nadie conectado, estoy solo ¿Cómo puede ser eso? Pero bueno, me imagino que muchos de ustedes van a estar viendo esta grabación Quizás están en trayecto a sus casas Quizás tienen alguna complicación para poder ver la clase en vivo Pero para ello se las dejamos grabadas Les mando un abrazo a todos y les mando mucho ánimo Hagan muchos test Hagan muchos test para que se les simplifique el tema de aprobar su examen teórico Pónganle mucho ánimo, pónganle mucho corazón al tema Tema 4 dice seguridad vial En esta unidad aprenderemos Elementos de seguridad activa y pasiva que protegen al conductor de la motocicleta Al manejar el vehículo como pueden ser el casco, el calzado de protección O una vestimenta adecuada También conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor y su acompañante Y cómo mejorar la visibilidad de ambos Esto es muy importante, queridos amigos Ya, es muy importante esto, queridos amigos Les mando mucho ánimo para que estudien Y importante que en la clase de hoy día pongan mucha, mucha atención Porque vamos a hablar de seguridad Cascos, guantes, chaquetas, airbag Y todo eso vamos a tratar de tocar el día de hoy Dice que los elementos de seguridad activa y pasiva Protegen al conductor de la motocicleta al manejar el vehículo Esto puede ser, dice que el casco, el calzado, cierto, la vestimenta adecuada Ya, también conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor y su acompañante Aquí tenemos varias Denme un segundo, Marco Justo me toman el timbre ¡Gracias! 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 Gracias. Justo, justo, justo. Me tocaba el timbre y más encima la persona que venía a dejar algo venía con música fuerte. Así que le pido las disculpas del caso. Ya, entonces estaba hablando justamente acerca de la seguridad activa y pasiva. Ya quiero explicar. En este pedacito de texto hay muchas cosas que podemos explicar de forma resumida y que van a servir para aprobar el examen práctico. Perdón, el examen teórico. La seguridad activa en un vehículo es todo aquello que esté dispuesto para evitar el accidente. Como por ejemplo los sistemas de frenos ABS, los controles de estabilidad, etc. Y la seguridad pasiva es todo aquello que está dispuesto en la motocicleta para, en caso de que el accidente ocurra, minimizar los daños. Como por ejemplo, puede ser un casco, pueden ser los guantes, puede ser la chaqueta, los zapatos, etc. El casco toma su vital importancia cuando nos caemos recién. Tenemos que andar siempre con casco porque no sabemos cuándo nos vamos a caer o cuándo vamos a tener un accidente. Por lo tanto, es importante entender eso, que el casco es parte de la seguridad pasiva. Ya, y todos los elementos de protección son parte de seguridad pasiva principalmente. Ya, aunque si no fuéramos muy, muy en detalle, esas cosas pueden ir cambiando. Ya, pero... De la forma más sencilla posible lo podemos entender así, ¿ya? Dice, elementos de seguridad... Ah, no. Iba lento porque se ve que algo más quería yo decir de acá arriba. Ya, seguridad activa y pasiva, ¿cierto? Después tengo vestimenta adecuada para el conductor y el acompañante. Ahí hay otros tips importantes, ¿ya? Todo lo que es exigible para el conductor también es exigible para el acompañante. ¿Ya? Guante resistente al roce, casco, zapato que cubra los tobillos, ¿ya? Y ropa que cubra brazos y piernas en caso de superar los 80 km por hora. Aunque yo les voy a recomendar siempre que sea zapato de moto, ropa de moto y siempre, ¿ya? Siempre que me sube a la moto, toda la seguridad posible, ¿ya? No solo por tema de velocidad. Elementos de seguridad pasiva y si las motocicletas, los motocicletas sin práctica pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas, por ello y en todo momento usted deberá, uno, utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva, dos, conducir siempre a la vez defensiva, tres, tomar especial atención a lo que sucede en su entorno, cuatro, asegurarse siempre de ver y ser visto, ¿ya? Uno, utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva, ¿cierto? Utilizar correctamente el casco, los zapatos, las chaquetas, los guantes, etc., ¿ya? Que sea acorde a mi medida, a mi talla, todo. Conducir siempre a la defensiva. Conducir siempre a la defensiva o conducir a la defensiva es conducir entendiendo que algo puede salir mal, ¿ya? Entendiendo que yo podría tener un accidente, yo podría equivocarme o el de al lado podría equivocarse y tengo que ir atento y el de al lado tiene que ir atento para que en caso de que haya una equivocación y el otro pueda hacer algo para remediar o para evitar el accidente, lo haga, ¿ya? Después tenemos cierto, tomar especial atención a lo que sucede en su entorno. Siempre se dice que la mirada es muy, muy importante. La mirada va a ser eficaz, eficiente cuando sepamos lo que hay que mirar, cuando sepamos dónde poner atención. Es cierto que hay que mirar de forma panorámica, de la forma más amplia posible, ¿cierto? Que hay que mirar a lo lejos, pero también es cierto que hay ciertas cosas que pueden volverse más o menos peligrosas, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy en un... Por ejemplo, si yo voy en un... En una calle... Denme un segundo, por favor. Bueno... ¡Gracias! 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 me chiquillo, pero era una llamada muy importante que me estaban haciendo y necesitaba contestar, ya les pido disculpas por las dos interrupciones que hemos tenido el día de hoy ya, entonces, estamos hablando cierto, de poner especial atención en nuestro entorno debo fijarme en lo que puede ser más peligroso y lo que puede ser menos peligroso, ya, hay muchos ejemplos, pero lo que yo les voy a dar ahora, son solo algunos de ellos, ya, no piensen que solo en eso hay que fijarse, cada uno dependiendo de sus rutas, de por donde anda, va identificando con el tiempo, si es que es consciente si es que va manejando de forma consciente va identificando los riesgos que pueden haber en nuestras rutas por ejemplo, hay rutas en las cuales tengo que poner atención porque hay muchos perros, famoso el cajón del maipo para los motociclistas, hay una parte que está llena de perros que la gente va a botar y esa parte es súper peligrosa, los perros se tiran en jauría, cierto a morderte, entonces por ejemplo ese es un riesgo, ya, muy particular de ese lugar, pero un riesgo por ejemplo de la ciudad son las salidas de camiones, las salidas de autos las puertas que están muy cerca de la calle, ya los objetos extraños, por ejemplo una pelota o un globo que esté en la calle debo pensar que a lo mejor este es el ejemplo más clásico de todo, cierto pero ese globo, trae esa pelota puede venir un niño a buscarla o trae un volantín, por ejemplo ya, entonces tengo que fijarme que hay cosas en las cuales debo poner máxima atención y aunque no vea a nadie y no vea un riesgo presente ahí en ese momento debo entender que eso debo entender que eso es muy importante de tomar en cuenta ya, importante ¿por qué? porque puede pasar una situación de riesgo y ahí por ejemplo si yo veo un globo que viene volando ahí por la calle o veo una pelota, cierto o veo un volantín aunque no vea ningún niño bajo la velocidad ¿por qué? porque son distractores potentes para los niños y para inclusive para personas más grandes cierto y puede ocasionar un accidente ya lo mismo si veo que voy a pasar con la moto cierto y veo que hay unos perros ahí al lado me pongo atento porque no voy a hacer que me vengan a morder ya, entonces mucho ojo con los posibles peligros que puedo encontrar en la ruta pongo atención a todo pero le pongo especial atención a ese peligro a ese riesgo que es más inminente ¿ya? ya, entonces el casco el casco protector es un elemento de seguridad primordial ah no escucha siempre me adelanto disculpenme disculpen me voy hablo antes de pensar ese siempre ha sido mi problema ya estamos aquí en el entorno y esto es importante igual pero eso también no lo quise dejar pasar ya, dice asegúrese siempre de ver y ser visto ya esto para un motociclista es primordial ya esto para un motociclista es primordial asegurarse siempre de ver y ser visto en todo momento aseguro me aseguro de yo particularmente ver y de que a mí me vean si yo me aseguro de ver ¿cierto? y me aseguro de que a mí me vean entonces las probabilidades de accidente bajan muchísimo ¿ya? normalmente cuando hay un accidente en que dos vehículos chocan uno de los dos vehículos dicen no sé de a dónde salió porque yo miré y no vi nada no vi ninguna moto y resulta que se nos cruza el vehículo y nosotros chocamos el vehículo medio medio esto puede pasar por muchos motivos ¿ya? falta de atención un motivo importante pero también porque a veces modificamos nuestras motos sin saber de forma peligrosa les pongo un ejemplo ¿ya? lo he hablado en otras clases lo voy a hablar ahora nuevamente porque es algo importante y que la verdad es que la gente no le toma no lo toma en cuenta cuando yo tengo dos focos delante de la moto normalmente de fábrica vienen con un solo foco encendido ¿por qué? porque normalmente un foco es luz baja y el otro foco es luz alta bifoco pero siempre anda con un solo foco encendido o por lo menos cuando va en luz baja va con un solo foco encendido ¿por qué no prenden los dos en la fábrica? algunos nos molesta yo me acuerdo cuando tenía una R15 y la R15 es así y me decían está quemado el foco por donde pasaba en la noche está quemado un foco bueno y yo le decía es así es así es así ya con el tiempo igual como que molesta un poco pero que es así ¿ya? ahora ¿a dónde quiero llegar yo con esto? hay personas que le ponen un cablecito del foco que está prendido el que está apagado y hacen que los dos focos se prendan al mismo tiempo esto lo escuché en varios lugares y me hizo sentido porque una vez a mí me pasó ¿ya? cuando las motos traen dos focos adelante prendidos parecen ser autos que vienen muy lejos pero en realidad son motos que vienen muy cerca y en el en la fracción de tiempo que la persona mira a veces su cerebro no alcanza a procesar bien la información piensa que es un auto y en realidad es una moto piensa que es un auto que viene muy lejos por ende se tira ya cruza pero en realidad es una moto muy cerca por ende la moto termina chocando al vehículo cualquiera sea y eso puede terminar fácilmente con consecuencias fatales ¿ya? ¿y ahí quién tuvo la culpa? eso habría que echarle a una juguera y ver quién tuvo la culpa pero pero sí tuvo un una participación importante el tema de que la moto venía con los dos focos encendidos en la parte de adelante esto parece en pocos lugares la verdad pero yo lo he escuchado en más de uno y a mí me hace sentido por eso se los estoy contando por lo tanto si tu moto si tu moto si tu moto trae dos focos adelante uno encendido y uno apagado de fábrica déjalo así ¿ya? se invierten millones de pesos en tecnología ¿cierto? en investigación en desarrollo para hacer que los vehículos sean lo más seguros posibles ¿y tú qué haces? o estas personas que hacen van y modifican así a los chanchos a los chanchos no más digo yo al otro ¿ya? por lo tanto piensen cuando vayan a hacer algo y busquen información si es que es recomendable o no ahora hay mucha información disponible ocúpenla a su favor ¿ya? dice el casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatorio para el motociclista y su acompañante ¿ya? este evita lesiones que se puedan producir en el cráneo en caso de siniestro incluso a bajas velocidades para garantizar su eficacia los cascos de seguridad deberán estar certificados entonces primera línea el casco obligatorio para ti y para tu acompañante siempre los dos cascos deben ser de buena calidad los dos cascos deben estar certificados ninguno de los dos cascos debe estar vencido ¿ya? el otro día estaba leyendo mi casco ¿cierto? y la marca dice explícitamente que el casco no debiera ser usado más de cinco años después de ser adquirido ¿ya? pero obviamente que ese casco estuvo cinco años en una bodega también también hay algún grado de deterioro ahí algún grado de deterioro ahí ¿ya? así que siempre busquen la fecha de fabricación de los cascos cuando los vayan a comprar ¿ya? y siempre si van a andar con alguien en la moto que esa persona tenga un buen perdón que esa persona tenga un buen equipo evite este evita dice las lesiones que se puedan producir en el cráneo en caso de siniestro incluso a bajas velocidades ¿ya? este evita las lesiones que se puedan producir en el cráneo en caso de siniestro incluso a bajas velocidades el casco te va a proteger siempre ¿ya? hay personas que tienen se detienen en un semáforo se les va la moto para el lado se caen se pegan en la solera y se mueren ¿ya? así que no crean que no si voy a dar una vuelta lentito eso no asegura nada ¿ya? eso no asegura nada los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante marca modelo y origen talla y normas internacionales a las que se ajusta ¿ya? el casco debe llevar en su interior entre el acolchado y la parte dura del casco ¿cierto? debe llevar o debajo del acolchado más fácil una descripción más fácil ¿cierto? el casco debe llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante ¿qué marca es? ¿qué modelo es? ¿y dónde lo fabricaron? además debe tener la talla ¿qué talla es? y las normas que cumple es decir ¿qué certificaciones tiene? el casco o los cascos normalmente tienen pueden tener más de una certificación pero lo más común es que venga certificado DO o certificado S o los dos ¿ya? E-C-E ¿ya? E-C-E S-E ¿cierto? es certificación europea básicamente y DOT es certificación gringa básicamente ¿ya? existen otras como FIM o como SNIL ¿ya? menos comunes que estén en los cascos que más hay en el mercado pero con una certificación S-E actualizada para mí es suficiente más que suficiente ¿ya? creo que van en la S-E 2206 la última creo ¿ya? así que ahí cuando ustedes se van a comprar el casco deben averiguar cuál es la última certificación que salió y otra forma de ver algunos cascos que a mí me resultaba mucho al principio no sé ahora la verdad cómo estará hace tiempo que no me he dado a la página pero hay una página que se llama Sharp Helmet ¿ya? que es como una organización que pone los cascos a prueba ¿cierto? para darle una calificación de estrella dependiendo de cuánto aguanta ¿cierto? de cómo aguantan los impactos a los que son sometidos así que ahí ojo con ello ¿ya? mucho ojo con ello ¿ya? entonces los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante la marca el modelo el origen la talla y las normas internacionales a las que se ajusta ¿ya? tenemos tipos de casco independiente que no es obligatorio el casco de tipo integral su uso es recomendable ya que son los únicos que brindan mayor seguridad independiente perdón de que no es obligatorio el casco de tipo integral su uso es recomendable ya que son los únicos que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara ¿ya? en esta voy a devolverme nuevamente un poquito en esta etiqueta que le hablé que iba debajo del que iba debajo del acolchado hay también una información que es hay también una información que es la fecha de fabricación ahí la pueden ver así que ojo con ello eso me refiero a una etiqueta de papel que va pegada por dentro del casco ¿ya? después después tenemos estos tres tipos de cascos ¿cierto? que hay más cascos por supuesto que sí hay más tipos de cascos pero estos tres tipos son los más utilizados por lejos en la vía pública ¿ya? tenemos cascos integrales que son los que perdón tenemos cascos integrales que son muy muy recomendables ¿ya? los más recomendables tenemos cascos modulares que desde mi punto de vista son como para que no me pasen un par ¿no? y los cascos de motocross que funcionan relativamente bien pero que tampoco son lo óptimo para el uso en la calle ¿ya? ojo que hay algunas marcas de casco que recomiendan explícitamente no ocupar este tipo de casco o algunos cascos de tipo deportivo ¿cierto? en la vía pública ¿ya? no estoy hablando de este o de alguno en particular estoy diciendo que hay cascos que la gente ocupa para andar en moto pero que en las propias recomendaciones del casco dice que no es para andar en moto en la calle sino que a lo mejor en un circuito cerrado es cierto un ambiente más controlado este casco podríamos decir que es tan eficiente porque entre otras cosas todo esto que está acá está construido en una sola pieza además esto que está acá cubre y se conecta o se apoya generosamente con el resto del casco y cubre toda la cara ¿ya? aquí me deja la cara totalmente al descubierto acá me deja la nariz ¿cierto? afuera y si lo uso sin antiparras los ojos y la nariz que no me las va a cubrir además si algo me golpea hacia adentro y estoy usando antiparras las antiparras no son suficientes para bloquear un golpe más o menos potente no son tan buenas como esto ¿ya? si yo voy con antiparras la antiparra cuando algo me golpeo me empuje fuerte hacia adentro se me va a meter en la cara esto inclusive podría causar hasta más daño ¿ya? así que ojo con ello ¿ya? esto se ocupa con antiparra si se ocupa con antiparra pero antiparra no es la mejor defensa la mejor defensa es y además que me deja la antiparra igual me deja espacio para que pueda enterar el cuerpo extraño hasta mi cara ¿ya? les voy a contar una historia cuando tenía mi primera moto de calle yo antes había tenido una moto para una una pitbike para ir a a unas pistas como de motocorros que habían pero eran más chiquititas ¿cierto? en ese tiempo no sé si todavía existen Rukamabu se llama el lugar donde íbamos no sé si existirá todavía alguien lo conoce por ahí y bueno en ese lugar ¿cierto? uno iba con su moto en unas motitas chicas con un motor 125 china ¿cierto? a dar una vuelta y antes de hacer un rato bueno yo tenía les cuento esto porque ahí yo tenía mi casco de este tipo ¿ya? de hecho todavía lo tengo en la bodega el casco de este tipo pero todavía lo vi lleno de telaraña y todo eso y resulta que cuando me perdón cuando me compré mi primera moto de calle ¿cierto? que fue una R15 anduve en la moto anduve 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 y andaba con ese casco ¿ya? me creía me creía Johnny Tran ¿eh? así entonces ¿qué me pasó? un día iba a ver un auto a San Antonio en la moto y de repente viene un un pololo yo iba con antiparras y el pololo se me mete por la nariz me llegó hasta por acá bueno en ese momento yo no sabía que me había pasado solo sabía que me dolía la nariz nada más paré la moto menos mal que pude parar la moto sin problema ay perdón me está atacando así morfeo pero a todo a todo ritmo ¿ya? bueno se me metió el el pololo por acá por la nariz paré ¿cierto? en ese momento no sabía que me pasaba de alguna forma lo saqué el pololo cayó al suelo ¿cierto? y lo más chistoso es que cayó al suelo y de repente empezó a moverse así y y y y se fue volando al pololo no le pasó nada pero a mí me quedó todo todo lagrimiento ¿ya? ¿a dónde voy con esto? si yo llevo un espacio de la cara descubierto me pueden pasar varias cosas desagradables ¿ya? inclusive si yo voy con este casco y llevo la mica abierta también obviamente voy expuesto a que me pase algo malo ¿ya? cuando usted va en la carretera aunque uno perdón aunque uno no lo vea directamente ¿ya? o no lo vea tan seguido pasan piedras pasan pedazos de metal pasan tuercas ¿cierto? que a veces te quebran los parabrisas por ejemplo pero también te pueden llegar en la cara en el cuerpo ¿ya? por lo tanto debo ir con la cara protegida porque por último te pega en el pecho ya te pega te duele pero no te va descontrolar la moto ¿ya? una oportunidad también yo creo que tenía la R15 todavía algo me pegó aquí siempre me acuerdo que me pegó aquí sentí justo el golpe aquí pero así muy fuerte muy fuerte que de hecho yo trataba de mirarme con el casco uno no se ve esta parte se empieza a ver como por acá abajo pero trataba de tocarme ¿cierto? me dolió pero muchísimo yo venía con chaqueta de moto venía equipado completo y no sé hasta ahora no sé que me pegó pero era como un pedazo de lata ¿ya? que venía muy fuerte me pegó muy fuerte pero imagínense me pega en la cara y llevo el casco abierto me pega en la cara me deja ciego ¿cierto? no puedo controlar la moto entonces esa es la importancia de el de la mica ¿cierto? del casco es muy importante ¿ya? entonces toma el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto de las características adicionales y uso de casco tanto por parte del conductor como por parte del acompañante entonces sigo perdón al momento de seleccionar un casco es importante revisar que este tenga mica o visera incorporada que proteja sus ojos buena ventilación para no empañar la mica ya mica importante que tenga mica para que te proteja los ojos buena ventilación tamaño adecuado que sea para ti el casco cuando cualquier casco que ando botado en cualquier casa ¿ya? tenle respeto al casco eso es como en definitiva y luego vamos a hablar ¿cierto? con esto yo creo que ya vamos a ir terminando la clase dice que vamos a hablar de cómo escoger un casco les digo les recomiendo que tomen apunte de esto que está acá ¿ya? el otro día me di el tiempo yo tengo un casco AGB ¿ya? de hecho ya está pronto pronto para el cambio el otro día me di el tiempo de leer el documento que manda AGB ¿ya? y es muy similar a lo que dice esto para poder instalar el casco para poder no instalar para poder elegir el casco y dice claramente que a lo mejor el modelo del casco no es para tu cabeza ¿ya? y eso que ellos son los que venden el casco entonces tú tienes que buscar un modelo de casco que sea para tu cabeza ¿y cómo lo vas a lograr? siguiendo esta introducción la primera dice que agarre las cintas de la hebilla con cada mano y póngase el casco debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo tomamos el casco de esta forma ¿cierto? digamos que el casco está aquí la hebilla una larga y una cuarta van a estar colgando tomamos de la hebilla o de la correa y abrimos un poco hacemos un poco de fuerza hacia afuera un poco no una fuerza descontrolada sino que tiramos un poquito para que el casco se expanda un poco ¿ya? tiramos un poquito y nos calzamos el casco ¿cierto? de arriba hacia abajo eso es lo primero si yo creo que o sea si yo siento que el casco entró muy fácil lo más probable es que ese casco sea demasiado grande para mí el casco debe entrar ajustado ¿ya? el casco debe entrar ajustado cuando se lo coloque vea que no apriete demasiado si le provoca dolor en algún lugar debe cambiar una talla más u otro modelo es favorable que la espuma frontal presione los ponglos ya que el uso sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia ¿ya? entonces ¿qué dice la primera parte? dice que cuando tú te pongas el casco debe parecer que es chico ese casco que parece que es chico probablemente te va a quedar bien después dice después dice cuando se lo coloque vea que no apriete demasiado si le provoca dolor en algún lugar debe cambiar a una talla más o a otro modelo es favorable que la espuma frontal presione los pómulos ya que el uso sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia entonces entonces al principio el casco tiene que quedarme así sobre todo si son cachetones como yo el casco tiene que quedarles apretado ¿ya? si el casco les queda suelto no sirve tiene que ser una medida menos después dice si no ajusta compruebe que no quede suelto metiendo un dedo por la parte frontal o por la parte tercera si ingresa con facilidad puede que el casco sea grande y necesite cambiar con otra medida si usa lentes debe ponérselos cuando se pruebe el casco ¿ya? si usa lentes debe ponérselos cuando se pruebe el casco ¿ya? entonces ¿cómo sé que el casco que quiero elegir es el indicado o no? ya para empezar tiene que quedarme apretado tengo que sentir presión pero no me tiene que doler si me duele la cabeza con el casco puesto significa que ese casco es muy pequeño cambio la medida que sigue probablemente la medida que sigue va a tener algún grado de holgura ¿cómo saber si ese grado de holgura es aceptable o no? porque voy a meter un dedo por aquí por ahí hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo si el dedo entra apenas entra apretado significa que ese casco está super para ti pero si el casco o sea si el dedo perdón entra así sin ningún esfuerzo significa nuevamente que el casco es muy grande para ti ¿ya? entonces mucho ojo con eso mucho ojo con eso ¿ya? mucho ojo con eso después dice por ejemplo en el caso que yo meto el dedo y entró es decir que no queda ajustado sino que queda bien no ajustado pero el dedo entra apretado por lo tanto todavía vamos bien dice que compruebe que no quede suelto ¿cómo? metiendo el dedo ah no ya eso yo lo habíamos visto ya eso es lo mismo yo me lo escondí ahí ¿ya? después dice verifique que el casco esté unido a la cabeza con las manos mueva el casco alternadamente tratando de mantener la vista al frente el casco debe girar conjuntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre amaya esto es lo que yo quería desarrollar acá ¿ya? el casco me queda un pelín un pelín suelto pero como le digo la prueba del dedo salió buena ya recuerden que esto lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer en la nuca ese poquito no tiene que ser tanto que yo mueva el casco y el casco se mueva solo sino que yo debo mover el casco y debo arrastrar a mi cabeza es decir que la holgura entre mi cabeza y el casco no debe ser demasiada después dice amarre la hebilla y ajuste a su medida de tal forma que le quede que no le quede suelta y no la ahogue si no conoce la hebilla que está probando pida ayuda para abrochar y ajustar de manera correcta con las correas abrochadas y ajustadas experimente que el casco no se salga agarre el casco con ambas manos por la parte posterior y te hace de sacarlo si se sale debe buscar otro tipo de casco ya entonces ahí tenemos dos puntos importantes las el punto 5 las hebillas las formas de amarrar el casco los cascos tienen dos formas de amarrarse ya o tienen dos tipos de hebilla la primera que les voy a explicar es la más recomendable que se llama hebilla doble de ya hebilla doble de cuando yo tengo una hebilla doble de son dos anillos que están colgando cierto y esos dos anillos que están colgando permiten que uno pase la correa por un lado después para el otro lado y ahí queda fija queda enganchada ya ese es el más recomendable pero existe otro que se llama micrométrico que es una hebilla como automática por decirlo así y una punta con dientes ya una punta dentada que la hebilla va recibiendo la punta y va clac 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 y después lo tira hacia atrás y ya no sale ya son las dos por lo menos las dos oficiales que yo conozco ya la más segura es la de doble D la micrométrica desde mi punto de vista sigue siendo segura por algo le equipan varias marcas importantes ya igual en alguno de sus modelos pero yo recomiendo yo recomiendo pensar en en qué es lo que hago yo en la moto por ejemplo yo ocupo la moto para ir al trabajo y para volver es decir me pongo el casco dos veces al día pero por ejemplo si yo trabajo de delivery y me pongo el casco 60 80 veces al día no puedo eh hacer lo mismo ya o no me conviene quizás tanto este tipo de vida ¿por qué? porque la doble D es un poquito engorrosa para abrocharse en cambio la micrométrica es simplemente chac y listo ¿ya? entonces ahí hay que evaluar de repente qué es lo que realmente más conviene por ¿cómo podríamos decir eso? por estadística ¿ya? después con las correas abrochadas y ajustadas experimente que el casco no se salga ¿ya? agarra el casco con ambas manos por la parte posterior y trate de sacarlo si se sale debe buscar otro tipo de dejar pongámosle que hicimos todo esto bien punto por punto nos vamos a asegurar de que realmente estamos bien tomando el casco por la parte trasera y tratando de arrastrarlo hacia adelante para sacarlo si el casco se sale significa que lamentablemente aunque usted hizo todo bien anteriormente todos los pasos anteriores lo hizo bien ese casco no es para su cabeza usted tiene una forma de cabeza para la cual ese casco no sirve ¿ya? entonces puedo hacerlo todo bien y aún así al final puede ser que el casco no me sirve si ese es el caso debo buscar otro modelo de casco a lo mejor la misma marca pero otro modelo de casco ¿ya? que amolde mejor a su cabeza y que con eso se logre la sujeción que se necesita recuerden que en un accidente de tránsito hay muchísima energía involucrada por lo tanto si hay muchísima energía involucrada esa energía puede terminarme sacando el casco y si me saca el casco ¿cierto? mi cabeza va a estar desprotegida por eso es tan importante la elección del casco y adivinen ¿qué? yo diría que más del 50% de los cascos que andan en la calle no son los cascos que corresponden para las necesidades de las personas y no protegen lo que deberían proteger ojo si bien es cierto un casco de buena calidad que cumpla que cumpla con lo que tiene que cumplir no va a ser no va a ser barato barato pero hay cascos relativamente baratos que cumplen con todo lo que tienen que cumplir y ojo que un casco que valga un millón de pesos no significa que proteja más que un casco que vale 150 mil pesos a veces lo que estamos pagando en cascos muy caros es para empezar la marca la la publicidad cierto que esté en el MotoGP etc y también el confort del casco es decir que sea más insonorizado que sea más liviano que su mica sea no sé con mejores tratamientos antibao etc pero no necesariamente un casco de un millón protege diez veces más que un casco de cien mil puede que los dos protejan lo mismo ya por eso hay que elegir bien el casco queridos amigos hemos llegado al final de esta sesión les mando un gran abrazo espero que estén todos muy pero muy bien cuídense mucho yo soy Ricardo Coronejo esto es practicates.cl y nos estamos viendo nuevamente el próximo lunes ya les deseo que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho chau chau